El fin de semana, el sábado 12, organizamos el tercer festival anual, a partir de las 20 horas. Los chicos están citados a las 20 horas, se abren las puertas más temprano, pero les llego a comenzar a las 21. Tenemos la presencia del Club Deportivo de San Carlos Sur, y bueno, terminamos, como todos los años, todos los chicos de San Carlos patinamos. ¿Aproximadamente cuántos chicos son? Patinadores, más o menos entre 190 y 200 patinadores. ¿Y qué pertenecen al club? 90, 90 pertenecen al Club Argentino, y creo que 100 o 110 el Unión Deportivo. Bien, ¿se va a realizar en el Polideportivo? En el Polideportivo, se hace todos los años, en la pista de tenis, al lado de la esquileta, con un valor de entrada de 10 pesos, por el servicio bufé, como el que quiere comprar algo. ¿Esto se hace a modo de cierre, de todo lo que fue el año, mostrando un poco lo que hacen los chicos? Claro, a cierre de año, mostrando lo que se hizo durante el año, presentando a los chicos nuevos que ingresaron, y bueno, ya preparándonos para empezar a salir durante todo el año. Es así que el domingo después, el 13, ya los chicos, hay un grupo de chicos que ya empiezan a salir. Y en esta oportunidad, ¿el festival tiene una temática especial? No, son temáticas libres, digamos, no está basado en un tema, sino que son todos ritmos diferentes, y bueno, cada cual tiene su coreografía respecto al tema. Sabemos que la convocatoria es multitudinaria, pero también está abierta, no solo a los papás, sino también a la comunidad en general. Exactamente, la invitación es para todos en general.